Vamos a seguir hablando de estas declaraciones, contra declaraciones, testimonios, que los medios de comunicación hasta el hartazgo vamos dándole cobertura. Y en algunos casos, cuando ya, como se dice vulgarmente, el puchichi reventó, recién comienza. Ah, pero no sabíamos más o menos. Pero bueno, en este caso quiero darle la bienvenida a esta edición de Levántate Bolivia, vía Skype, al ex ministro de gobierno, Guido Nayar, que está con nosotros, expresidente del Comité Cívico Santa Cruz, dirigente ganadero también de Santa Cruz, un hombre cívico de Santa Cruz, que está con nosotros. Antes que nada, un gusto tenerlo acá, doctor, bienvenido. Muy amable, Juan Carlos, un gusto a usted y a todos los televidentes. Bueno, parecería que cada vez que aparece uno de estos personajes, se descubre la pólvora, ¿verdad? Antes, don Guido, por favor, permítame también darle la bienvenida a Nardi Rodríguez, que está con nosotros allá en el estudio de Santa Cruz de la Sierra y que va a formar parte de esta entrevista, don Guido, haciéndole algunas preguntas de este Santa Cruz de la Sierra. Nardi, bienvenida a esta edición y a esta entrevista vía Skype con Guido Nayar. Vamos muy rápidamente entonces a la primera pregunta, por favor, don Guido. ¿Qué pasa con todo esto? Recién nos damos cuenta de la corrupción cuando ya es incontrastable, cuando el FBI detuvo a uno, cuando el otro pidió refugio en el Brasil. Bueno, en realidad es muy triste para la opinión pública que tenga que pasar casi una década para que el gobierno de Evo Morales tenga que, por la fuerza, por la circunstancia, por lo abrumadora de la prueba, terminar buscando echar la culpa, buscar desarrollar una estrategia que no esté apegada fundamentalmente a la verdad, a la ley y fundamentalmente a la información que necesita el ciudadano del país, al boliviano. Creo que aquí es una telaraña de engaños, de mentiras, donde lo único que se ha buscado por todos los medios es dividir a la familia boliviana, enfrentar a los bolivianos en un claro interés electoral, donde la verdad no cuenta, donde hay miles de bolivianos perseguidos, donde hay miles de familias fracturadas, producto de estos intereses políticos del gobierno, que en gran medida han generado este ambiente donde impera la corrupción, donde impera la explosión y fundamentalmente donde impera situaciones que no debían ser las que nos lleven aún a las situaciones que hoy hemos conocido. Lamentablemente ya no puede existir algo tan condundente como una prueba, como es el caso, en este caso, una prueba testifical, donde otro sistema de justicia, otras personas encargadas de encontrar y descubrir fundamentalmente los delitos que hoy conoce la opinión pública boliviana, lo demuestran. Ya más de eso, ya no se puede pedir. Pero de todas formas sale el ministro de gobierno, el ministro Romero, a negar, a decir de que tanto el señor Sosa, el exfiscal, como el exmayor de la policía Ormachea son corruptos, una serie de improperios insultos, cuando en realidad el tema es muy simple. Ellos los nombraron, eran funcionarios de ellos, el gobierno los nombró, los protegió, y hoy que lógicamente, ante las circunstancias irrefutables de su culpabilidad y sus delitos cometidos, intenta deshacerse, intenta seguir engañando al pueblo con esta serie de acciones que tan distractivas que está tomando el gobierno. Le damos paso a Santa Cruz, a Nardi, que está con nosotros en esta entrevista con la consulta para el exministro de gobierno. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo también al señor Guido Nayar desde Santa Cruz de la Sierra. Cuando inicia este caso, el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz, se habla de un grupo de supuestos separatistas. Entre la lista estaba, por supuesto, el nombre suyo. Y ya hay repercusiones sobre este tema después de haber conocido las declaraciones y la carta enviada, además, del fiscal Marcelo Sosa al pueblo de Bolivia. Mi pregunta es porque hay algunas autoridades que dicen este video puede ser utilizado para la justicia en nuestro país. ¿Usted de alguna manera pretende realizar algún tipo de juicio, algún tipo de repercusiones con esta carta, este video que se conoció ya en las últimas horas? ¿Y si su interés está en retornar a nuestro país? Bueno, mi interés siempre ha estado en retornar a mi país. Y también mi interés ha estado en que se conozca la verdad, que existe una investigación transparente, que además de ello, jamás hacemos ruir. Y vamos a huir a una investigación donde realmente impere la ley. Y creo que son deseos muy claros. Nadie puede estar contento viviendo fuera de su terruño, de su tierra, de su familia, apartado de su familia, de sus amigos. Esto es un hecho muy claro y muy contundente. Lo que sí debo decirle es que esta mentira tan grande como fue el invento del gobierno del caso de un supuesto terrorismo, del caso terrorismo como se lo conoce, ya no tiene asidero, no tiene ni pies ni cabeza, se ha caído como un castillo de naipes, producto fundamentalmente de pruebas que han ido uno a uno, develando que todo ha sido una cadena de engaños, una cadena fundamental, de un montaje tan burdo que ha generado fundamentalmente en la opinión pública un descrédito total a la investigación. Al punto que...